¡Hey, muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Memerrandom! En concreto a Memerrandom 515. ¡Vamos allá! Cuando la sirenita empieza a cantar, pero no a rapear, ¿no? ¡No, no, no, no! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero es como que algo no cuadra, ¿no? Amor, ¿viste la cámara? Sí, Paquito lo tenía. Paquito. Paquito, ¿no? Paquito, vas a morir. ¡Hijo de la chingada! ¡Agárreme! ¡Agárreme, hijo de la chingada! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Mientras tanto en la publicación, te amo, contesta de la forma más fría que puedas. Emoji de hielo. ¿Y yo también, mejor amigo? ¡Para el rato te respondo! ¡Te estoy clonando! ¡Te estoy clonando! Cada día más basado. Oye, que me estaba gustando. Estaba disfrutando. Te digo que esta fotografía no está en blanco y negro. ¿Qué mientes? Esta fotografía en el 2006 ganó un premio como la mejor fotografía tomada a color. El fotógrafo que tomó la foto, Sebastián Salgado, de origen portugués, dejó en su página web instrucciones de cómo la gente puede ver la foto a color. Aquí te voy a dejar la fotografía para que la puedas ver bien. Lo primero que debes hacer es tomar tu dedo índice, ponerlo sobre tu ojo izquierdo, contar. Uno, dos, tres. No lo voy a hacer porque seguro que es una vacilada. Ahora pones tu otro dedo, te lo pones sobre el ojo y después rápidamente te lo metes por el... Me tocó retirar a su hijo del colegio. Soy muy inteligentoso. ... en varios salones e intentaron lincharlo entre todas. ¿Qué demonios? No, no, que se pase el truco, bro, que se pase el truco. Sí, porque no sabemos hacerlo. ¡No seas egoísta! ... le disparan a un mudo. Ha habido un clip ahí, eh. Ha habido un fotograma ahí. ¡Uy, qué culito! ¡Uy! ¡Uy, eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! No sé si le ha gustado el clima. ¡Quiere más! ¡El Diego, el Diego! ¡Oh, el fijo! ¡Maldito Diego! Para la final de voley. ¿Voley? ¡Qué rico, va! ¡Qué rico! También es el Diego, ¿o qué? Sabroso, diría yo, sabroso. ¡Qué demonios! ¡El men que perdió! ¡Qué demonios acaba de pasar! Bueno, le gustaba al chico. Yo creo que ya no es tan raro. ¡Wii, ui, 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 ui! ¡A ver, a ver, a ver! Nunca he probado ninguno, pero... ¿Qué estaba pasando? ¿Es cómodo? Tengo dudas. ¡Es cómodo! ¡Ay! ¡Son trozos! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¿Es cómodo eso? ¿Por qué? ¡Igualito, bro! Mientras tanto, en el grupo, Daniel, se burlan de la abuela porque no sabe pronunciar Whatsapp o Facebook. Pero ustedes no saben hacer... ¿Cómo lo hace ella? ¡Qué demonios, Mara! ¡Qué demonios! Tengo miedo. Alan. ¿Qué? Alan es anal al revés. Este muerto es... ¡Aaah! Yo, automáticamente... Bueno, ya sabéis qué decir en el entierro. Gio, objeto o pastel, banda. Y dime, terrícola. Objeto o pastel. ¡Pastel! Es muy bueno. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ser yo! ¡Tomar pastillas anticonceptivas! ¡Ser yo! ¡Hacerlo de noche mientras los espermatozones están dormidos! Hostia, no había pensado nunca eso. ¡Qué demonios! A ver, solo me falta una mujer. Ese miserable es un genio. Yo cuando insulto a un servidor de Discord árabe y me responden con la dirección de mi casa... ¡No mames! Y catapum. Una historia que te hilará la sangre real, Dross. Entonces, Esotilín salió de mi computador con unos ojos hiperrealistas, con los ojos sangrientos también. ¡Qué de vos no estás viendo! Cuando Esotilín empezó a bailar Esotilín... ¡Qué de vos no estás viendo! ¡Qué de vos no estás viendo! ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada. ¡Qué meo, chicos! ¡Qué meo! ¡Qué meo! ¡Qué meo! Cuando no alcanzas a decir... ¡Es de achil! ¡Es de achil! ¡Es de achil! ¡Es de achil! ¡Eso es el caranchoa! ¡No se había inventado Es de achil! ¡Pero qué de vos no! ¡Qué de vos no! ¿Cómo hacen estas cosas? ¿Cómo hacen estas cosas? ¡Mujeres! Bueno, otra vez... ¡Hombres! ¡Jesucristo! ¡Estoy confía! ¡Está muy mazada! ¡Llamen a un doctor! Hago un pedido con VPN privado desde Latinoamérica El repartidor desde Pakistán ¡Hostia, claro! ¡Hostia! Bueno, claro Viendo todo lo que me ahorro Voy a tener la cara así y va Aquí se dice que solo te hace falta una goma Aquí en España Es mucho más feo ¡Oh! ¡Ajole de cabello con flow para ir al colegio! ¡Me interesa! ¡Me interesa! Vamos a ver ¡Está lavado! ¡Eh! ¡Este mola! ¡Ay! ¡Ese primero! ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡Este es muy extraño! Seminitas, te enamoras al día A ver BW, BW, BW Una chica me pidió la hora ¿Sexo? ¡Sexo! ¡Una chica me pidió la hora! Sí, sí, casi seguro Estos enfermitos, ¿verdad? Estos enfermitos Mientras tanto en el talk talk Viendo que se viene en la g... A no ser que la historia pase al revés Entra su madre en casa Le dice hola Y le pide la hora Recuerdo que el lugar de una mujer Es en la cocina Limpiando y cocinando Está en los comentarios Lo de Kuromi ¿Feminismo? ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de sartén? ¿Estudiar? ¿Qué tipo de marido es ese? ¡Oye, oye, oye! Pero qué clase ¿Derechos? No, yo solo conozco sartén de titanio O 26 por 18 Mango con acabado de mater Lady Mickey ¿Igualdad de género? ¿Qué es eso? ¿Un nuevo ingrediente? Nos van a funar a todos de aquí No puede ser En el comentario final Ni me... Ah, vale Ten, te regalo unos lentes Solo para que veas Que ella es amable No le gustas No seas pendejo Vaya Vaya ¿Derechos?